¡Chicos! Bienvenidos a un nuevo video, estamos el día de hoy de vuelta con World of Tanks Tengo que decir que ya hicimos un video de World of Warships Os molo tanto que me han ofrecido de alguna manera el dejarme una cuenta hiper chetada como estáis viendo aquí abajo Contaos si cada uno de los tanks, además con un montonazo de dinero, para poderlos mejorar si lo necesito Vais a tener el link en la descripción, es completamente un free to play, completamente gratis para jugar Y además si lo hacéis desde la descripción os van a dar algún tipo de mejora Ya bien sea algún tanque extra, alguna monedita de oro para poder mejorar los tanques Para repararlos, que es importante Pero bueno, nos centramos el día de hoy, aparte en la descripción os dejaré también el video de World of Warships Nos centramos porque hacía que no jugaba a este juego muchísimo tiempo Uy, no sé qué ha pasado, victoria, ha ganado mi equipo en la partida que acabo de jugar Qué genial porque he palmado el primero, no tiene sentido, muchas gracias He ganado oro, no lo sé Pero bueno, lo importante, cuando yo lo jugué no había misiones, no había campaña Debo decir que cada uno de los tanques tiene distintos atributos Van, y voy a mirar la chuleta, por potencia de fuego que es el daño Por blindaje, que es la capacidad de aguantar el daño Por la movilidad, que es lo rápido que vaya él y gire importante y pueda subir rampas y todo esto La ocultación, que es el meternos detrás de árboles para que no nos vean Y la detección, que es para que tú puedas ver a los que se meten dentro de cada uno de los árboles Césped, matojos Objetivo, conseguir matar al equipo enemigo Tengo que ganar el día de hoy una partida, he jugado muchas partidas fuera de cámara No he ganado ninguna, soy lamentable jugando al juego Pero hay que darle la oportunidad Y divertido es Ruso, a por ellos, creo que era Rusia, sí, no lo sé, no lo he mirado muy bien Pero vamos, batalla aleatoria Jugadores en espera 751 De los cuales 29, para ser exactos Van a ser 14 aliados 15 enemigos, los cuales vamos a tener que reventar A ver, objetivo, pillar la bandera enemiga O defender la nuestra, cualquiera de las dos Ni se te ocurra tocarme Eh, eh ¿Te das cuenta que aquí mando yo? Compara tanque, tío O sea, te meto un disparago que te reviento Si tenéis la duda, son tanques No son todo terrenos 4x4 Porque si intentas subir por aquí Obviamente tu tanque va a decir Pírate a pastar por ahí A algún campo Madre tú seas Hola, hermano Soy la persona que más rápido muerde este juego Me cago en todo Lo bueno que tiene es que una vez que te matan Puedes volver al menú Y coger otro tanque ¿Por qué? Porque el que tú tienes te lo han destruido Mirad que puto tanque O sea, soy enorme Me lo voy a jugar Voy a intentar hacer la épica Dime que puedo salir por aquí Wow Wow Toma Puto suelo Estamos haciendo bukake Los tengo aquí Toma Por champiñón Te ayudo que lo tienes aquí a la derecha Uy, mi madre que me aparece, eh ¿Dónde está? Detrás de la casa Ala, que malo eres Me estoy ayudando Uno Le meto otro Nada, tú no te vas Tú no te vas Tú no te vas ¿Qué pasa? ¿Dónde vivas? ¿Dónde vivas, trontorón? ¡Vamos! Segundo destruido Hay que volver Hay que ir Vaya chuscar dos mete, tío Esquívalo El seis Ya La regeneración Me están intentando quitar todo Porque él no sabe Es que voy a aparecer aquí Y lo va a hacer ¡Va, va! ¡Suelo, tercero! Hostia Me están haciendo No me lo creo No me lo creo No me lo creo Me revienta, me revienta Por favor Hacer algo Solo quedo yo Solo quedo yo No puedo hacer nada No puedo hacer nada, tío Solo quedaba yo Me he quedado el último de mi equipo, tío Y me he volado a tres Es que lo mejor Hay que repetir con este tanque Tengo una muy buena posición Nadie sabe que estoy aquí Nadie me ha visto todavía No estoy detectado Alguien se tendrá que mover, ¿no? ¿Cómo vamos? Voy a lanzar un poco 132 ¡Qué bonito! ¡Pum! ¡Premio! ¡Primera muerte! ¡Padres en la marca! ¡Vamos! Vale Me acaban de dar un sopa, Paco Corre Esquívalo Me están poniendo fino Me están poniendo fino Me están poniendo fino ¡Cúrate! Quiero irme de este juego Hoy, habiendo ganado una Es que no me... No, 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 no No tiene sentido Me he matado al primero ¿Para qué? Para morir Llevo la versión Mejor del que llevaba antes, ¿vale? Antes llevábamos una versión de tanque Que era, creo, el 8 Ahora nos hemos cogido Si no recuerdo mal El 9 Ahí está Bueno ¿Ahora qué pasa, eh? Ahora ya no te hace tanta gracia ¡Seis! Vale, he metido un buen petardazo, eh Si lo veo ya está un toque ¡Vale, buena! ¡Nos hemos volado a dos! Sube, 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 sube Sube, bonito Ya, ya vendrás Ya vendrás Ya sé dónde estás O sea, tú vas muy de valente, eh Disparando cuando no miro Yo de aquí no me muevo Yo voy a seguir avanzando Mirando para atrás Porque no me fío de ti Nada Eso sí, quedamos menos que ellos Bueno, no me lo estoy metiendo Me está mirando otra vez Eres un cobarde, tío Te lo digo que eres un cobarde Solo miro cuando no le miro Hostia Esto está muy cerca Ala, que disparaba conca Ocultate Ocultación, ocultación No me jodas No No me mires Quítate Me has delatado, hijo de puta Quítate Ah Oh Cubrirme Los tres a la vez Hacemos pelota Yo me cubro en ti Tápame, tápame Tápame y te ayudo Mira qué bueno lo hemos hecho Cúbreme, cúbreme Uy, mi madre Pero avanza Avanza, hijo del mal Me pilla, me pilla, me pilla Oh, me cubro Oye No soy yo el mejor jugador del mundo ahora mismo Eso me la cabeza Ha rebotado Ha rebotado ¿Sabes lo que va a rebotar? Te lo digo Tenemos que encontrar el punto verde El punto verde Uy, qué suelo Ese hombre es el mejor del mundo Vamos, chicos Lo vamos a dejar por aquí Como siempre, la verdad Espero que os haya gustado El primer día ha sido súper trágico Como veis Requiere cierta habilidad Si te coges tanques del 10 Como me los cogía yo Te va a meter contra gente Que lleve tanques del 10 Que igual No los haya conseguido Como yo Dejándome una cuenta hiper chetada Para probarlo El tema es que igual Esos han llegado al tanque 10 Mejorándolos poco a poco Comprando tanques Viciando como malditos locos Y obviamente saben mucho más Que nosotros Pero bueno Me lo ha pasado bastante guay Creo que he sacado Lo peor de mí En este vídeo Pero aún así Me he divertido Así que espero que os haya molado No olvidéis que tenéis El link en la descripción Si lo vais a probar de verdad Descargarlo de ahí Porque os van a dar una moneda gratis Y sobre todo algún tanque adicional Que hay que decir esto Que cuando jugáis una partida Os revienten Podéis tirar al menú Y volver a jugar Sin embargo Si no tenéis más tanques En el momento que os revienten uno Tenéis que volver al menú Y mejorarlo O repararlo en este caso Y perderéis monedas Tontamente Así que nos vemos Nos vemos en el vídeo Son felices Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!